9 de la mañana, 31 minutos y nos metemos a hablar de este trabajo que vienen haciendo investigadores del Instituto Clemente Estable, que están desarrollando kits de detección de COVID-19 que se podrán realizar en 45 minutos. ¿En qué etapa estamos? ¿Para qué se puede usar? ¿Esto bajará los costos? ¿Mejorará la capacidad de hacer test en Uruguay, que ya es muy buena? Bueno, vamos a hablar de todo esto con Paola Escabone, que es investigadora grado 3 del Departamento de Microbiología del Clemente Estable y quien viene liderando este equipo de expertos. Bienvenida, Paola. Muchas gracias. Bueno, como buena científica, una de las primeras cosas que me decís esta mañana es, me gustaría aclarar en qué etapa estamos. Quiero que nos cuentes de qué se trata el test, pero bueno, primero, para que no nos pensemos que mañana ya podemos contar con estos test en todos lados, ¿en qué etapa de la investigación estamos? Bueno, como toda investigación científica, primero uno se plantea una pregunta. Nosotros nos planteamos qué podíamos mejorar, como tú dijiste, de lo que ya tenemos, ¿no? Del kit de diagnóstico, que es buenísimo, que nos sirvió un montón para poder avanzar mucho durante la primera fase. Dijimos, bueno, hay que aportar algo más, hay que mejorar eso y obviamente el tiempo es algo crucial. Dijimos, fijémonos en el tiempo y fijémonos si podemos independizarnos de los equipamientos. Porque si bien el kit de real-time PCR es muy bueno, tiene unos parámetros de performance muy buenos, uno depende de un equipamiento que es costoso. Equipamiento, por ejemplo, que el hisopo... O sea, el equipamiento para el diagnóstico en este caso, hoy, 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 es un termociclador, es un aparato que hace una reacción, que viene... Uno compra el kit y además tiene que tener el equipo. Claro, para procesarlo después. Claro, porque si no, no vamos a tener el resultado. El equipo es donde nosotros ponemos la mezcla, ponemos esos tubos, pasan cosas y ahí me va a decir, ¿hay presencia de virus? No hay presencia de virus. Sin el equipo no podemos usar ese kit. Entonces dijimos, vamos a pensar otra cosa, algo que nos permita independizarnos de ese equipo. Porque obviamente, como todo equipamiento, puede fallar, puede romperse. Por suerte eso no nos está pasando, pero dada la alta demanda que hay de test todos los días, es una posibilidad. Entonces nosotros desarrollamos un kit que no depende de ese equipo en particular. Entonces eso nos permitiría independizarnos de laboratorios específicos de biología molecular y poder llevar este diagnóstico a una policlínica. Podemos llevarlo a un pueblo alejado de los centros específicos donde se están desarrollando estos diagnósticos. ¿Y qué se requiere? ¿Qué equipamiento requiere esta metodología? Bueno, ustedes deben de haber visto imágenes. Nosotros lo único que requerimos son dos incubadoras a dos temperaturas diferentes. Lo que nosotros llamamos micropipeta, que es con lo que tomamos pequeñísimos volúmenes de los reactivos. Y listo. Con eso nosotros podemos tener un diagnóstico similar al de real time. Ahora bien, ¿a dónde iba con esto de dónde estamos? Yo te digo que puede ser similar. Yo tengo que validar esta técnica frente al real time. ¿Qué quiere decir? Validar esta técnica. Tomar un número de muestras X, realizarlo por real time y por este test. Y comparar los resultados. Que me tiene que dar lo mismo. Eso sería el panorama ideal. Obviamente, al ser una técnica diferente, puede dar cierta variación. Puede ser un poco mejor o un poco peor. Esto es lo que nosotros queremos comenzar en breve. O sea, nosotros estamos en la fase previa a esa validación. También circuló que nosotros no íbamos a hisopar a nadie. Esa es otra idea que tenemos. Dijimos, el hisopo es un cuello de botella en el sistema. Porque en cierto momento como que nos quedábamos sin hisopo. Claro, porque no es cualquier hisopo. No es cualquier hisopo. El transporte de ese hisopo. El transporte del hisopo, el medio de transporte sí, medio de transporte no. O sea, como que ahí teníamos otro cuello de botella. Dijimos, bueno, vamos a pensar que esta técnica se pueda realizar sin hisopar. Entonces, ¿qué tuvimos que pensar? ¿En qué muestra del ser humano hay una carga viral similar a lo que se toma del hisopo? La saliva. Entonces, nuestra idea es primero una validación frente al real time y luego una validación hisopo versus saliva. Entonces, con eso yo voy a poder saber. Si una persona es positiva, por ejemplo, y le tomamos una muestra de hisopo y una muestra de saliva, los dos resultados me tienen que dar igual. Claro. Entonces, ahí yo puedo salir a decir, ok, ahora no necesitamos hisopar. Ahora podríamos usar esta otra muestra que es la saliva. También hay reportes científicos de, por ejemplo, te voy a mencionar otra muestra, la orina. También se ha visto que en orina hay presencia del virus. Esa podría ser otra tercera muestra que puedo plantearme, analizar y ver y validar frente al otro. Pero hoy en día no vamos a sacar el hisopo, no vamos a sacar este... Se está trabajando en una alternativa. Exacto. Y este periodo, entonces, de validación, ¿cuánto tiempo va a llevar? Bueno, obviamente todo depende de los recursos, ¿no? Esto es completamente dependiente de insumos porque yo no necesito equipos caros, pero sí necesito tubos, tips, cositas que en la suma cuando uno piensa en una validación que al menos tiene que tener unas 300 muestras, hace un número, ¿verdad? Y un tiempo. Nosotros calculamos, si al día de hoy yo tengo todo para ahora volver al laboratorio y empezar a hacer la validación, es que en unas dos, tres semanas, cuatro semanas esto podría estar validado. No quiere decir que esté en el mercado vendiéndose, porque también hay otras fases. ¿Qué otras fases? También el ministerio tiene que aprobarlo. Entonces, yo con esa validación puedo ir y sentarme frente al ministro de Salud Pública a decirle, mire ministro, nosotros tenemos otra alternativa que se podría usar, esta es la performance de este kit. ¿Usted cree? Sí, no, lo pueden aprobar, lo pueden no aprobar. Eso también es otra etapa que luego hay que pasar. O sea, son muchas etapas. Ahora, como con la pandemia, como que todo se aceleró, ¿verdad? Entonces, las personas piensan, bueno, nosotros sacamos un kit y ya está. No, todo tiene sus tiempos. Y como el tema de las vacunas, ¿no? Demoran años en salir. Ahora está todo acelerado. Nosotros tratamos de acelerar todo el proceso, pero obviamente todo lleva su tiempo. Requiere de horas de laboratorio, horas de análisis. Es un proceso que no es corto. Que no es corto, pero que se está intentando hacer lo más rápido posible. Y me hablas de dos, tres semanas más. Quizá en un mes o dos ya podemos contar con esto. Suponemos que sí. Es importante que la gente lo sepa y que también sepa que ahora no está disponible. En un futuro, cuando se cumplan todas estas etapas, ¿podría, por ejemplo, estar a la venta en farmacias este test y que uno se lo pueda hacer ante una duda? Porque me da la pauta de pensar, corregime si estoy equivocada, que es como un evatest o un test pack que a veces hacen las mutualistas para saber si requerimos antibióticos o es viral. Ahí está. En este momento, como está pensado, no. Salvo que tú puedas controlar el horno de tu casa a 37 y 65 grados perfectamente. Porque es ahí donde debe procesar. Perfectamente. Si tú eres capaz de hacer eso, yo te mando uno. Yo no. Uno para tu casa. No. Como está pensado hoy, en realidad está pensado para sistemas de salud, pero que no necesitan este equipamiento costoso. O sea, no habría que hacer una inversión en equipamiento para poder hacer el diagnóstico. Entonces, al día de hoy, luego de pasar todas esas fases, eso que tú decís no sería posible. Ahí habría que hacer un rediseño de todo el kit, que es posible. O sea, pero eso lleva otro desarrollo. Ahora es muy importante igual el logro de esto porque, por ejemplo, se podría aplicar en el aeropuerto. Algo rápido y algo más económico. ¿Cuán lejos estamos de eso? Y no sé si hay experiencias similares en otros países que estén utilizando ese mecanismo. Bueno, ese es un punto en el cual nosotros veíamos también que ahora, porque todas las situaciones fueron cambiando a medida que la pandemia fue evolucionando. Ahora tenemos el tema de los aeropuertos, el tema de las fronteras, donde se da mucho tráfico de personas y de camioneros y que los quieren hisopar. Ayer justo veía una noticia que los quieren hisopar, pero se tiene que quedar dos horas. Si en vez de dos horas están 45 minutos mientras hacen el papeleo en la aduana, salió de terminar de hacer eso y tiene el resultado. O sea, como que sería aplicable a ciertas situaciones puntuales que hay que resolver. Aeropuerto, aeropuerto, aduanas, fronteras o situaciones de brotes, ¿no? Surge un brote en un lugar X. Tú ya podés ir, digamos, casi con un laboratorio móvil, porque estos equipamientos no necesitan demasiado, son equipamientos robustos y no costosos. Entonces uno podría ir con un laboratorio móvil al lugar y va haciendo los testeos y casi inmediatamente podés aplicar la acción. Es decir, estas personas van a cuarentena, estas personas no, esta persona es positiva, esta persona no. Esto no sustituye lo que ya hay. Es un aporte más para situaciones que se vienen presentando. ¿Hay países que tengan experiencia ya en este método? Sí, una de las cosas que también nos alentó a tirarnos al agua, digamos, con este kit fue que se estaba desarrollando al mismo tiempo un kit similar en Inglaterra. La Universidad de Southampton estaba trabajando en esto mismo y también trabajando en esa validación con muestras de saliva, lo que también ya nos decía que sería posible hacerlo. Y también en Estados Unidos, además la FDA, dado toda la situación que vive Estados Unidos, aprobó el uso de este tipo de kits para diagnóstico durante la pandemia, lo que también nos dice que tiene cierta performance, cierta robustez que está buena para aplicar. Entonces a nosotros también nos posiciona como países a la par de los demás y a la par de lo que están haciendo los países que tienen estas situaciones. Ya tenemos que ir cerrando. Tú decías, si tenemos los recursos podemos ir más rápido. ¿Tenemos los recursos? Bueno, en este momento no exactamente. Hemos aplicado, no sé si sabrán, pero bueno, nosotros nos manejamos aplicando a llamados generalmente de la ANI, en este caso también aplicamos a la Fundación Manuel Pérez. En uno no quedamos, en otro estamos en espera. Esos serían los fondos fondos del Estado, digamos. Después nosotros para hacer todo esto usamos fondos que teníamos del propio laboratorio porque estábamos convencidos que esto iba a funcionar, pero nos faltan los fondos en realidad para la validación. Esos fondos todavía no los tenemos. Entonces estamos viendo alternativas. ¿De qué números hablamos? ¿De cuánto? Mira, de todo el mundo me viene preguntando números, 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 números. No, porque a veces uno se imagina que es mucho dinero y estamos hablando, no sé, de 100 mil pesos. Mira, para que tenga eso si no es tanto. Bueno. Todo suma. Tiene una cifra por tirar, ¿no? Todo suma. Pero para que tenga una idea, los fondos que nosotros aplicamos de la ANI, ¿no? A los cuales obviamente pusimos todas estas ideas, rondan los 30 mil dólares. Entonces con esos 30 mil dólares uno podría hacer una validación, podría hacer, no un rediseño del kit, pero sí una validación. Eso es para hacer un tipo de ensayo y tener la validación completa. Pero obviamente con más fondos yo puedo hacer muchas más cosas. Bueno, esperemos que entonces en breve tengamos los recursos, tengamos los fondos y podamos entonces llegar a buen puerto con todo este trabajo que vienen haciendo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. También voy a ya plantear una invitación para el futuro para hablar de Fran y Coco, porque Paola lidera un trabajo muy interesante de educación sobre microbiología a través de cómics. Y ya está el cómic del coronavirus que también le hemos informado. Así que es un trabajo también muy interesante para contarles más adelante. Cerramos por aquí la entrevista y hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más Arriba Gente.